Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 18 de mayo. Es viernes de la séptima semana del tiempo de Pascua. Es, por tanto, viernes último de este tiempo fuerte, de este tiempo de Pascua, en el que nos estamos preparando para la venida del Señor, para la venida del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos da la fortaleza, que nos da la sabiduría, que nos da el ánimo para seguir adelante. No dejemos de pedirlo, no dejemos de buscarlo, no dejemos de desearlo. Ven, Espíritu Santo. Es viernes y, por tanto, día del corazón de Jesús, día del recuerdo de la pasión y muerte del Señor. Hoy la Iglesia celebra la memoria, entre otros, también de Santa María Josefa del Sagrado Corazón, fundadora de las religiosas dedicadas, las siervas de Jesús, dedicadas a los enfermos, especialmente. Ella nació en Vitoria en el año 1842, muere en Madrid en 1912. Entra primero en el Instituto, fundado por Santa Soledad Torres Acosta, el Instituto de las Siervas de María, dedicadas también a la atención de los enfermos. Después sale del Instituto y forma o crea una congregación nueva, ya digo, llamada Siervas de Jesús, que se dedican también a la atención de los enfermos en los hospitales, en las casas y que tan buena labor han hecho a lo largo de mucho tiempo. Santa María Josefa del Sagrado Corazón. Damos gracias al Señor por su vida, por su trayectoria, por su historia y también damos gracias por tantas y tantas hermanas que se han dedicado a cuidar a los enfermos, a atenderlos, atenderlos, atendiendo al mismo Cristo. El texto del Evangelio de hoy es un texto bellísimo, precioso, el texto del primado de Pedro. Después de resucitar, Jesús se va apareciendo a sus discípulos, a sus apóstoles. Hoy Jesús se presenta junto al lago de Galilea, ida a Galilea, allí me veréis. Pues pensemos e imaginemos el contexto. Jesús está a la orilla del lago, acaba de comer con sus discípulos y ahora tiene un diálogo con Pedro. Este Pedro, que hace sólo unas semanas antes, le negó tres veces. Yo no le conozco, yo no soy de esos, yo no soy de ellos. Y Jesús le hace esta pregunta. Simón, ¿me amas? Es la misma pregunta también que el Señor te hace a ti, a mí, a cada uno de nosotros. ¿Me quieres? ¿Me quieres no en el plan sentimentaloide? ¿Me quieres de verdad? ¿Soy el centro de tu vida? ¿Soy el único? ¿O soy un ídolo más entre otros ídolos que tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen ojos y no ven? ¿Me amas de verdad? En silencio, en tu corazón, díselo al Señor. Él está esperando, está esperando tu respuesta, la respuesta verdadera. No de boquilla para afuera, sino verdaderamente, con toda la implicación de tu vida, de tu cuerpo, de tu alma, de tu ser. Todo depende, por tanto, de si me quieres tú, si le quiero yo. No puedo decir, bueno, pues lo que han dicho los demás, o lo mismo que dice Pedro. Es a ti, es a mí, en particular, en personal. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Es verdad que el Señor lo sabe, pero al Señor le gusta oírlo de tus labios. Y le gusta saber que tú se lo dices con alma, vida y corazón. Apacienta mis corderos, o sea, el amor tiene consecuencias. El amor a Jesús es ese amor que Él te tiene y te llenas de Él y, por tanto, luego lo das a los demás. Piensa que tu vida es como una esponja que absorbe el amor de Dios y que lo entrega a los demás. Tú también eres pastor y estás llamado a serlo, a ayudar a los demás, a irse donde el Señor. Por tres veces le pregunta, por tres veces ha negado Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me quieres? Y luego vienen esas palabras enigmáticas que Jesús refiere al martirio de Pedro. Cuando eres joven, te ceñías, ibas a donde querías. Cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Muchas veces tenemos que admitir, pues eso, que es el Señor el que conduce nuestra vida. Es Dios el que, a quien seguimos. No nos ponemos nosotros delante para marcarle el camino, sino que le dejamos a Él que vaya por delante. Por eso la última palabra es, sígueme. O sea, sigue tú a mí. No quieras que yo siga lo que tú dices. Es que, Señor, yo quiero que me hagas esto, yo quiero que me des aquello. Sígueme. Tú sígueme a mí. Bueno, pues lo dejo aquí. Os deseo muy felicidad. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os bendigo en el nombre del Padre. Y el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.